¿Qué es el cabrón? ¡Mirá por aquí, chicos! Habla. Ya, ya. Lo he visto. No hemos pillado el paso. Que no hemos pillado el paso. Y después ya es el hecho que todavía no hemos pillado. Vale, chicos. Ponlo por paleta. Por paleta. Palejita, parejita. Es verdad. Vení a mí. Vení a mí. ¿Ven? Porque te va a tener la fe, porque entiendo. Es como cuando Lissi le pone a Calce. No lo veis. Chuchu, chuchu, chuchu. Ay, muy bien. Porque le venía. Chau. Un segundo. Lo que tiene, a Vino, lo que tiene... ¡Vamos! Puedes ponerlo de fin de dos. Espera, espera, espera. Un segundo. Es como cara de... Pero si yo estaba enfocando a Olivia, que estaba detrás así. No, no, está bien, estáis los tres, ¿eh? Esa es la miniatura de miniatura, es lo único que pediría. Miniatura, o sea, que le hagas miniatura a eso, ¿no? Sí, sí, lo que sale en el encabezado, que lo ponga. La pared azul es este lado de la línea amarilla, ¿vale? Tú no te has parejado a ti. Ah, sí, sí, estoy con él. Vale, perfecto. La monáquia azul es aquí, por favor. ¡Eso es azul! Vale, chicos, el juego, pues no hay de juego que necesitan la cola, pues es lo mismo, pero vamos a tener una dificultad, ¿vale? Vamos a llevar los ojos sentados. En fin, va a haber un miembro de pareja que va a estar fuera de este cuadro, un miembro de pareja se pone fuera. Ahora mismo el que no tiene peto, y el que tiene peto se queda dentro, que va a estar con los ojos sentados, ¿vale? He tenido que hacerlo con bolsa de basura porque aquí no había otra cosa, como la alcacia. Entonces, aquí. Me queda. Importante, chicos, la importancia del juego, aparte de la dificultad actual, es la auditiva, entonces hay que... hay que estar activados con esto. Ahora os voy a repartir, poneros los que tenéis peto, ponéis esto y el otro afuera, luego vamos a cambiar, como tengo menos tiempo y pensado, los puntos que vamos a hacer, voy a hacer tiempo, ¿vale? Vamos a hacer dos tanda de cinco minutos y vamos a contar al finalizar cada tanda el número de cola. Si tenemos penalizaciones, cada vez que un equipo haga trampa se le resta una cola, ¿vale? Si se mira por debajo, si se sale de aquí, ¿vale? Bueno, chicos, y viniendo a por la perna, ¿vale? Y cogeré una cola también, ¿vale? Una mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... La mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde, una mujer de verde... ¡Muy! ¡Muy! ¡Gracias! 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 Vale, creo que no ha quedado claro, ¿vale? Lo voy a volver a repetir. Del cuadro amarillo, los que están en dos indicaciones no pueden pasar. Entonces, los que hacen indicaciones se quedan fueran las otras dentro. El juego es un juego por equipo. Es decir, los que tienen el peto-granates, que quitan las colas a los azules. ¿Vale? Vamos a hacer recuentos. ¿Colas azules? ¿cuántas hay? ¡Cuatro! ¡Una! ¡Tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Vaya! ¡Vaya! Quiero que me la zumba. Voy a coger otra camiseta. A ver, ¿te pongo otra o prefiero esta? A ver, ¿qué es? ¡Qué calor! No sé qué es. ¡Qué calor! ¡Una colita! ¿Cómo al lado? Ahí se va. ¿También hay cola? ¡También hay cola! A ver, mira. Toma, Lucas. ¡Está obvio, tío! ¡No puedo! ¡También me la derramó a fuego de lo que estaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Marcador, rápido, venga! ¡Vamos, eh! ¡Venga, rápido! ¡Eh! 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 Esperad un momento que tengo que decir un par de cosas. Lucas, ¿puede venir para acá? Eh...